La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó su actividad oficial en Angola con una reunión con el vicepresidente de la Nación Africana, Fernando Díaz dos Santos. Del encuentro participaron también el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scochimarro. Posteriormente, en el hotel donde se aloja, junto a una nutrida comitiva integrada por ministros, gobernadores y empresarios, la mandataria argentina mantuvo un encuentro con integrantes de la Organización de Mujeres Angoleñas. La presidenta también fue saludada por integrantes de la Selección Argentina de Básquet, presentes en Luanda para disputar mañana a un amistoso con su similar angoleño en el Estadio Ciudadela como parte de un intercambio cultural, quienes le obsequiaron camisetas del combinado argentino. Cristina Fernández de Kirchner arribó esta mañana a Luanda en una visita oficial de dos días, durante los cuales mantendrá una intensa actividad tendiente a reforzar los vínculos bilaterales y ampliar y profundizar el intercambio comercial de la Argentina con ese país africano. Gracias. 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 Gracias.